Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas noches del terreno municipal Peluco Pají de San Bartolomé, donde va el comienzo de la luchada corpimenta de la tercera jornada de la 38 edición, torneo Fundación La Casa de Canarias de segunda categoría. Se enfrentan el Toulucha San Bartolomé Graficame, que lucha en un surtida Cabrera Medina, con el Toulucha San Bartolomé Graficame, que tras dos luchadas disputadas, pues dos derrotas, el Unión Surtida tras dos luchadas disputadas, dos victorias, por lo tanto, el Unión Surtida se parte como cada favorito en esta luchada, donde veremos, pues bueno, una luchada entretenida, pero en la puntalía, pues el Unión Surtida evidentemente, pues tiene más destacados que el Toulucha San Bartolomé, pero la lucha es lucha, hay que luchar para saber qué equipo puede conseguir la victoria. Van a bregar por el equipo visitante el Toulucha Unión Surtida, Juan Luis Goya, destacado B, Cristo Betancourt, destacado C, Acomal Evira, destacado C, Miquel Ascampo, Octavio Pereira, José Antonio Elvira, Alejandro García, Antonio Serezuela, Eliasén Martín, Joel Perdomo, Jesús Aponso, Luis García, como mandador, Francisco Aizia Piraña, bregarán por el equipo local, el Toulucha San Bartolomé, David Medina, Poyotito Roy, destacado B, Agustín Mayor, destacado C, Marcial Turbelo, Alexander Barrio, Raúl Rodríguez, Alcaimo de León, Rubén Bonilla, Algonay Morales, Juelen Martínez, Benchay García, Óscar Rodríguez, Joel Hernández, como mandador, Rubén Bonilla, el Piojo, árbitro principal de la contienda, José Antonio Elvira, auxiliado por Carlos Reguera, en un nuevo momento, dará comienzo la luchada. Arranca la luchada con el enfrentamiento de Joel Hernández por el Toulucha San Bartolomé, Joel Perdomo lo hace por el Toulucha Unión Sulti, arranca la luchada senior de segunda categoría, ya correspondiente a la tercera jornada de la 31 edición, Torneo, Fuencial, la Caja de Canarias, de segunda categoría. Es Joel Perdomo, que anda la primera con esta media cadera, a Joel Hernández. Bien, pues, segunda silla, Benchay García lo hace por el Toulucha San Bartolomé, de Sudafonso lo hace por el Toulucha Unión Sulti, hasta que por dentro de Sudafonso, quien da la primera a Benchay García. La tercera silla la ocupa por el Toulucha Unión Sulti, Oscar, el Ester Martín lo hace por el Toulucha Unión Sulti, con toco por dentro, se impone muy fácil el luchador del Tías, y estas tres primeras sillas, pues, muy claramente, van a ser favorables al Unión Sulti, Segunda agarrada con la primera favor, Joel, perdón, molazo por el Toulucha Unión Sulti, en Sudafonso, el Toulucha Unión Sulti, Joel Hernández lo hace por el Toulucha San Bartolomé, quien, sale con, cinco luchadores de base, el Unión Sulti sale con tres, toque para atrás de Joel, fuera de brega, el luchador de San Bartolomé, Joel Hernández, marcador, San Bartolomé cero, Unión Sulti, segundo agarrada con la primera favor, lo hace por el Toulucha Unión Sulti, en Sudafonso, para hacer frente por el Toulucha San Bartolomé, lo hace Benchei García, en Sudafonso, que, pondrá el, 2-0, debido a la superioridad, de, de su nivel, ante Benchei García, ahí lo intenta, el Toulucha Afonso, y, pues no, consigue Benchei, el empate a luchas, con el Toulucha Afonso, bueno, nosotros no adelantamos, al acontecimiento, bueno, dice que una que te da, entre te rebala, empate a la agarrada, Benchei García, segunda agarrada, con la primera favor, IBC Martín, ante Óscar, toque para atrás, y consigue el EZER, el punto 2 para su equipo, San Bartolomé, cero, tiene un Surtía, 2, con el Toulucha, tiene un Surtía, Joel Perdomo, San Bartolomé lo hace, con Argoné y Morales, estos luchadores, se enfrentaban, en la luchada juvenil, donde, pues, se ponían, las dos agarradas, Joel Perdomo, y veremos, en esta luchada senior, lo que va a suceder, de momento, pues, la luchita rápida, pues, que pone Joel Perdomo, a Argoné y Morales, tercera agarrada, la pasada lucha, la superescucho, San Bartolomé, 20 y García, el Suda Fonso, lo hace por el siguiente año, sus tías, el Suda Fonso, como comentaba, que tiene un problema, de febril, febrilite, cae nuevamente, el Suda Fonso, se ve que este balón está bien, cae a la cuerda, a Mechegui García, y consigue la segunda, coloca el punto uno, para su equipo, San Bartolomé uno, un insulto a dos, pues, se repite también, el enfrentamiento de los veniles, el continuo américo, por el luchador, un insulto a L.C. Martín, Julen Martínez, lo hace por el club de San Bartolomé, Julen Martínez, el luchador que ficha, o lo que resta de temporada, con el club atatero, luchador que procede a Gran Canaria, luchador fuerte, en el momento no hay técnica, molestado por facilidad, ambos luchadores, y lo abran acá, hay de ser, intenta atravesar, el luchador de San Bartolomé, pero sin agarre, es complicado, ahí con el pantalón, lo está intentando, el luchador de San Bartolomé, pero aguantó, L.C. Martín. Bueno, pues, ha molestado por facilidad, a ambos luchadores, bueno, pues, el colegado va a consultar con su auxiliado, y veremos el veredicto final, pero la agarrada se la ubica, Joel Martínez, segunda agarrada con la primera de favor, Joel, perdón, me lo hace, pero es que lucha un insulto, un insulto, a B.C. Martín. Morales, lo hace por el que lucha San Bartolomé, marcado en todo momento, San Bartolomé 1, un insulto 2, debe intentar el luchador de San Bartolomé, Amorestados ambos luchadores por pasividad en la brega Ahí lo intenta Argonet y a los zurdos Intenta esta media de caer a los zurdos Defiende Joel Perrono El chiste luchador, el San Bartolomé Es espectacular, esta atravesada A los zurdos de Argonet y Morales Quien consigue el empate a lucha Lo veremos en la tercera y definitiva agarrada Con una brega por estudiar este matrimonio de Benchay García El inicio de la base con Luis Miguel García El chisteo al senior De la cola del equipo que entrena Francisco Issa Piraña La cadera de Luis García Quien da la primera A Benchay García Segunda agarrada con la primera a favor Lo hace por suyo este matrimonio Joel Martínez Joel Martínez El unifultía lo hace con El Ese Martín El Ese que buscará la empate a lucha Lo está intentando Empate al toque por dentro P bowl de muslo Y traje un tango La gara 누� naught Joel Martínez Consigue el 10€ Empatea a la brega Lo veremos en la tercera y definitiva agarrada Vamos al tercer enfrentamiento con el empataluchas De Algoné y Morales San Bartolomé, Joel Perdomo Unión Subtía Marcador 1-2 Favorable al Unión Subtía Bueno, en el momento no hay lucha Vamos a estar los dos luchadores por pasividad en la brega Vamos a estar con timbre de Bamago, luchador de Unión Subtía, toque para atrás Pero se defendió en este caso Algoné y Morales Que intenta nuevamente pasar a los curdos Con efectiva la maña ejecutada a los curdos con aquella atravesada Ahí le intenta nuevamente Algoné, muy lejos Pero la agarrada se la adjudica Algoné y Morales Por lo tanto consigue la segunda en esta tercera agarrada Fuera de brega, Joel Perdomo, Marcador, empatado Segunda agarrada con la primera a favor En este caso Luis García con la primera a favor por el Unión Subtía Meite García lo hace por esta lucha San Bartolomé No sabía de coro a Luis Miguel García quien da la segunda Fuera de brega, Meitei, marcador San Bartolomé 2-3 Tercera agarrada con la empata Luchas Lo hace por esta lucha San Bartolomé Joel Martínez, la trepente por esta lucha Unión Subtía El Ese Martín Cadera y arena, cadera Ejecutada por el Ese Martín Que consigue dar la segunda en esta tercera agarrada Fuera de brega Joel Martínez, Marcador, San Bartolomé Graficame 2, Unión Subtía, Cabrera, Medina 4 Montenegro en brega por la lucha San Bartolomé Algoné y Morales, el subito Unión Subtía con Octavio Pereira Octavio Pereira, evidentemente superior a Algoné Y que invitaba a Chacón de Camisa por Octavio tocó por atrás Y lo lleva a la arena por la vía rápida Agarrado favorable al lucha Unión Subtía Octavio Pereira A Montenegro en brega por este lucha Unión Subtía Luis Miguel García La trepente por este lucha San Bartolomé Acáimo de León Aquí podemos ver una agarrada bastante buena Son dos luchadores de cola Tal vez Acáimo un poquito más fuerte que Luis García Pero veremos lo que depara este enfrentamiento Aquí está Garabato Acáimo de León Quien da tierra Luis García y se audica La primera favor Tenía en brega por este lucha Unión Subtía El S. Martín San Bartolomé lo hace con Alexander Barrios Ahí lo está intentando el luchador del San Bartolomé Senta Garabato Agarrada hace la agudita El luchador del Unión Subtía Bueno, por ahí a Argoner y levanta la mano Octavio A todos los cinco forables a Unión Subtía Segunda agarrada con la primera a favor Lo hace por este lucha San Bartolomé Acáimo de León Láseramente por este lucha Unión Subtía Luis García Domina la luchada El Sulto en Subtía 2-5 Luchada correspondiente a la tercera jornada De la 38 edición Torneo Fundación la caja de Canarias Con Garabato es virado Hacia adelante es Acáimo de León Quinta la segunda Y coloca el punto 3 para su equipo San Bartolomé 3 Unión Subtía 5 La segunda agarrada con la primera a favor Lo hace por este lucha Unión Subtía El S. Martín La otra vez por este lucha San Bartolomé A Alexander Barrios Ahí está la agarrada iniciada Donde los centrales luchadores San Bartolomé Ya que acumula una lucha en contra A pie bonito de Alexander El paligado va a consultar con auxiliar Veremos el resultado final Pues consigue Alexander En tanta lucha lo veremos en la tercera y definitiva agarrada Cuando tenemos que por escuchar San Bartolomé El San Bartolomé lo hace ya con uno de sus destacados Con el destacado C Agustín Mayor Pollo del cortito cuarto Quien sale pues ya Con la diferencia del marcador a Bregar Veremos este enfrentamiento Entre Octavio Pereira Y el destacado C Agustín Mayor Un momento pasivo Pues le va a caer la primera pasividad en este momento Le cae la primera nutrición por pasividad Siempre no hay lucha Empieza Al cuello del cortijo Y a la arena A Octavio Pereira Con esa levantada de media cadera Es Agustín Mayor quien da la primera a Octavio Pereira Continua en brega por el su lucha San Bartolomé A Caimbo de León El su lucha no es el que lo hace con Alejandro García A ver que está a toque para atrás Alejandro García Están cerca de la línea regimental de El Terrero Bien pues el colegiado del encuentro de los Antonio Elvira Es para y de nuevo centro del mismo Recordamos que los Antonio Elvira colegiado principal Y como auxiliar Carlos Reguera Ahí está entiendo el garabato de Alejandro García Quien da en tierra Con A Caimbo de León Se ubica El lugar a primera a favor Nos vamos al tercer enfrentamiento con el pantaluchas De Eze Martín Un insulto a Alejandro Barrio Su lucha San Bartolomé Ahí se inicia la tercera ganada Atraves para atrás Y contrae a Alejandro Y atravesaba A Caimbo que va atrás de Eze Martín Atravesó a Alejandro Lo lleva a la arena Y consigue el punto número Cuatro para el equipo San Bartolomé cuatro Un insulto a cinco Vamos al segundo enfrentamiento Con la primera a favor Lo hace por el suyo San Bartolomé Destaca usted Agustín Mayor Podio del corte del cuarto Para hacer el frente por el suyo San Bartolomé Lo hace Octavio Pereira Quien buscará como no El empate a luchas Ahí intenta toque para atrás Agustín Lo ven ahí con su poderío en los brazos Toque para atrás Y consigue el empate a cinco Y consigue el empate a cinco en el marcador Tras darle la segunda a Octavio Pereira Segunda agarrada con la primera a favor Alejandro García Frente a Caimbo de León Nuevamente con garabato Alejandro García Quien da la segunda Competa luego seguidas Marcador San Bartolomé Cinco Tías Seis Otra enbrega por el suyo San Bartolomé Alejandro Barrios El Unión Sur Tío Lace con Antonio Cerezuela Ahí se inicia la primera agarrada Entre Alejandro Barrios Que viste con calzón blanco Camisa blanca San Bartolomé Antonio Cerezuela Que viste con calzón negro Camisa blanca Unión Sur Tías A rabato girado Y a arena Antonio Cerezuela Contado de garabato Alejandro Y luego hacia adelante Y lleva a la arena Antonio Cerezuela Le saludita La primera a favor Continúa enbrega por el club San Bartolomé El destacado sea Agustín Mayor Del podio del corteo cuarto El Unión Sur Tío Lo hace con Miqueas Campo Hombre fuerte de la media Del Unión Sur Tías Hombre que lucha de punta De frente Veremos Este enfrentamiento Agustín Mayor Con esta media cadera Hacia adelante Con la boca Del pantalón Con el poderío De su brazo Consigue a la primera A luchadores Unión Sur Tía Miqueas Campo Contenida enbrega por el switch Unión Sur Tía Leandro García El San Bartolomé Lo hace con Juan Marcial Curbelo Intenta Leandro García Intenta usar la pierna De su rival Intenta un poco para atrás Llega fuera De una remontada del terrero Muy poquito público El presidente En el terrero El Perico Paz Para presenciar Esta luchada Entre el líder Y el colista El líder El lunes Sur Tía El colista El San Bartolomé El Sierra Nuda La agarrada Ahí lo sigue intentando Alejandro García Intenta descontrolar Desequilibrar Para Juan Marcial Ahora entre Garabato Y a la arena Garabato De Marcial Curbelo Quien da en tierra Y Chaudica La primera Ante Alejandro García Segunda agarrada Con la primera A favor Alexandre Barrio San Bartolomé Antonio Cerezuela Unión Sur Tía Intentaba A toque para atrás A toque de pito Antonio Cerezuela Una de sus mañas Predirectas Donde aguantó Luchador Del San Bartolomé Ahí lo intenta El Sández A 20 con Garabato La en tierra Con Antonio Cerezuela Marcador Empata 6 Segunda agarrada Con la primera A favor Agustín Mayor Destacado San Bartolomé Miquel Escampo Unión Sur Tía Estamos viendo Una bonita luchada Entretenida Ya lo comentamos Al principio Las primeras sillas Son luchadores De poco peso Estilistas Y con la salida Y con la salida Silla De Alexander Y de Agustín Mayor Pues han subido La lucha arriba Y de momento Pues empate A 6 Ya pues Saldrán Los hombres fuertes De la puntalía De un sur tía Siento que Tancor Era el primero A salir Ahí lo intenta El pollo cortigo Se defiende Miquel Escampo Se toma en un respiro Debe intentarlo Miquel Escampo Aquí acumula Una lucha en contra Ganchillo Tremendo De Agustín Mayor Dice que un debut Siempre queda Con este peculiar Ganchillo Con su pie A izquierda La encierra Con Miquel Escampo Y coloca El punto 7 Para su equipo San Martín 7 Un sur tía 6 Vamos al segundo Efectamiento Con la primera A favor Lo hace por el tuit San Martín Vamos a Miquel Escubelo Lo hace frente Por el tuit De un sur tía Alejandro Vacía Que entra en el garabato El resiste Luchador San Martín Existe Luchador El de un sur tía Ahí se lo quita Miquel Escubelo Para pie Y a la arena Espectacular Muy bonita Esta agarrada Que han disputado Juan Marcial Escubelo Y a Alejandro García Que lo intentó El luchador De un sur tía Donde se defendió Juan Marcial Escubelo Y contra Con un bonito Tras pie Marcador San Martín 8 Un sur tía 6 Bien Podemos Encerrar ya Uno de los destacados De un sur tía Raúl Rodillo Lo hace por el tuit San Martín Cristo Betancourt Desacado C Lo hace por el tuit Un sur tía Cristo Betancourt Evidentemente Superior Al luchador De San Martín Quien se resiste A los ataques Del luchador De un sur tía La luchada En el marcador En el marcador San Bartolomé 6 Un sur tía La verdad que hemos visto Hasta el momento Muy bonitas agarradas Los luchadores Han ido a luchar Se han derribado Y estamos Pues bueno Disfrutando De un bonito espectáculo Con media cadera Se impone Cristo Betancourt A Raúl Rodríguez Rodríguez Bien Por otro de los hombres De la puntalía No hay un sur tía Por el tema También lo hace Rubén Bonilla Por el sur tía El destacado C Acomar Elvira Acomar Elvira Acomar Elvira Entrenador Y en este caso También luchador Acomar Y en esta cadera Lleva a la arena También puede estar Con el chobaco Con cadera Lleva a la arena A Raúl Bonilla Se ubica La primera a favor Remotando Evidentemente Su potencial Ante El veterano Luchador De San Bartolomé Raúl Bonilla Piojo O Antonio Por el que lucha San Bartolomé Juan Marcial Con el sur tía Lo hace Con su más Exponente Con el destacado B Juan Luis Goya Por cierto No está En el equipo El destacado B Eustelio Díaz Por lo tanto Como ha sido exponente Este hombre A través de vacío De Dío Un toque por dentro La entierra Con Marcial Cupero Se ubica La primera a favor Juan Luis Goya Segunda agarra Con la primera a favor Lo hace por el flujo Un insulcial Destacado C Cristo de Tancor Para hacer el frente Por el flujo San Bartolomé Raúl Rodríguez Y está ahí Con esa media cadera Con De Dío Consigue la segunda Marcador San Bartolomé 8 Un insulcia 7 Vamos al segundo Enfrentamiento Con la primera a favor Lo hace por el flujo Un insulcia El destacado C Comal Elvira Para hacer el frente Por el flujo San Bartolomé Lo hace Rubén Bonilla Puede colocar el punto 8 Y el empate En el marcador El destacado C Un insulcia Ahí se pasa Lo zurdo Ahí domina Ahí con su poderío Al jugador De San Bartolomé Lo lleva a la arena Y coloca Comal Elvira El punto 8 Y el empate En el marcador San Bartolomé Grafica M8 Un insulcia Cabral Medina 1-8 Vamos al segundo Enfrentamiento Con la primera a favor Lo hace por el flujo Un insulcia El destacado B Es gol y goya El hace frente Por el flujo San Bartolomé Juan Marcial Curbelo 8-8 En el marcador Ya pues La totalidad De los plantales Del tía En Brega También Luego destacado De San Bartolomé Y ya salía Busy Mayor A confesión Se agrada Al pollo Ahí se va Al muslo Juan Luis Goya Intenta Taparse Y lo consigue Juan Marcial Curbelo Bueno, claro Caía Juan Marcial Curbelo Pero el torneo Había sanado El silbato Casi no llega Hasta nosotros Casi no estuvo Hasta nosotros Madre mía Y de nuevo Al centro Del terreno Se defendió Ahí De esa cogida De muslo Juan Marcial Curbelo Y de nuevo Pues Abregar Toque por dentro Ahora sí Toque por dentro De Juan Luis Goya Hora de Brega Para recibir A dos agarras Consecutivas Juan Marcial Curbelo Marcador A Marcial 9-8 En su tía 9 Bien Pues Veremos El primer duelo De destacados Cuando tenía El destacado José Cristo Betancor El San Bartolomé Lo hace con su máximo exponente Con el destacado De David Medina Apoyo De Tita Roy Por lo tanto Duelo de destacados En el carrero Municipal Peluco Págil De San Bartolomé Donde estamos presenciando Una bonita luchada Entretenida Que están disputando El que lucha San Bartolomé Graficamente Luchada correspondiente A la tercera jornada De la 38ª edición Torneo de la Caja de Canarias De segunda categoría Y que estamos grabando Para todos nuestros Seguidores de mano en la arena Luchada que se verá En YouTube Pues Una vez finalizada La luchada En Ahorita y media Dos Ella estará colgada En YouTube Entrando en manos A la arena Ahí están Disputando Este Primer enfrentamiento Los destacados Tito Betancor Unión Surquías De David Medina Apoyo De Tita Roy Su lucha San Bartolomé Ambos destacados Por facilidad Ahí lo intenta Cristo Perdón Lo intentaba Queremos decir Lo intentaba Después de Tita Roy Llegamos fuera De la línea regimental Y de nuevo Al centro del mismo Bien pues ahí están De nuevo Donde restan 27 segundos De esta primera agarrada Se va el tiempo Ahí lo intenta El pollo Y de nuevo Sola de la línea Reglamentaria Del Terrero Se vuelve de nuevo A reanudar la agarrada Se va el tiempo En esta primera agarrada Tiempo parlamentario Agarrada separada Entre Crito Betancor Y De David Medina Apoyo Otro duelo Destacado Conte una brega Por el club En el sur El destacado Se va a tomar El vida Reaparece Por el club De San Marta Romero Destacado Se va a gustar Mayor Pollo Ahí Piso mal Agustín Se le fue la pierna Y se le dio la arena Y tal vez El escarpín Ahí Le dejó Una mala pasada Agarrada favorable Al destacado Al destacado Se de un surtida A comar Elvira Conte una brega Por el club En el surtida Destacado B Juan Luis Goya Aparece Por el club A Bartolomé Alexander Barrios Está con cojía De cuerda Goya Roque por dentro Se va al muslo Y parte Hacia atrás Agarrada favorable Al destacado De un surtida Que impone Su categoría Y su potencial Ante Alexander Barrios Segunda Agarrada Con la primera Separada Lo hace Por el Clucha Unión Surtida El destacado C Cristóbal Tancor Para ser De frente Por el Clucha San Marta Lo hace El destacado De Darina Y en apoyo De Chiterroy Burra Y contrae a Cristo Y entre todo Una burra Tal vez Leo El Clucha Y contrae a Cuadón Cadera Cristo De Tancor Que sigue En un gran momento De forma Fuera de brega El Clucha De Chiterroy Marcador San Marta Bartolomeu 8 Un surtida 10 Ha de retirarse El destacado C Del un surtida Al colocar El marcador En 10 Segunda Agarrada Con la primera A favor Lo hace Por el Clucha Un surtido De destacado C A Comar El Vida Para ser De frente Dos clínicos A Bartolomeu Lo hace Destacado C A Ustino Mayor Pollo Contigo Cuarto Ahí están Ambos destacados Lo intento El Cuello Contigo Pero Se defiende A Comar El Vida Un hombre Muy fuerte Amorizado Por pasividad De pie Prácticamente Intenta La carrera A Comar El Vida Amorizado Por pasividad Amorizado Ambos Luchadores Intenta Lo de Fede Cortés A ver El tiempo El Intenta Pero A Comar Comedia Que ayer Lo lleva A la arena Y coloca El punto 11 A Comar El Vida Para su equipo San Bartolome 8 Y a 11 Y podría acabar La luchada En esta Agarrada Con la primera Favor Juan Luis Goya Unión Surtía Ahora está El Barrio San Bartolomé Ahí lo está Intentando De nuevo El destacado B Unión Surtía Juan Luis Goya Quien Podría Colocar El punto 12 Y lleva La arena Nuevamente Al luchador De San Bartolome Alexander Barrios Quien Se da A su oportunidad Pero Saber De la dificultad Ya que Se enfrenta A un luchador Superior En categoría Como es El destacado B El unión Surtía Juan Luis Goya Con los marcados Ambultadores Por Pasión A la brega Con este vacío Con Luis Goya Quien da La segunda Y coloca El marcador Final San Bartolomé Graficame 8 Unión Surtía Que ahora Me irá A 12 El unión Surtía Que Pues ya Con pie y medio En la clasificación Que va A 9 puntos Solo Con 5 jornadas Se clasifican 3 equipos Uno directamente A la final Y al segundo Y tercero Disfrutarán Una lucha Para También saber Quien Acompaña A la final Al mejor clasificado De las 5 jornadas Un San Bartolomé Que bueno Llega El marcador A 8 Y Se queda Nuevamente Como sucedía La semana pasada Ante el Luis Norte Tras la salida Silla De los destacados En este caso Del Luis Surtía Que fueron Pues superiores A los destacados De San Bartolomé Recordamos que A Comar Elvira Las daba seguidas A Justi Mayor Y que Tito de Tencorta Primera separada Daba la segunda Al destacado C Al destacado B De ahí me dio El apoyo De Titerroy Nosotros Se la vamos despidiendo Esperando que hayan Disfrutado de una Bonita luchada Recordamos que En breve Ella estará Colgada En nuestra plataforma De YouTube Entrando en mano La arena Será hasta mañana Que nos desplazamos A la isla hermana De Fuerteventura Donde Desde las 10 de la mañana Arranca El torneo Santiago Ojeda De equipos juveniles De campeones Surarios juveniles Donde el representativo De la tarota Es el INSURTÍA Al cual le deseamos Toda la suerte Y que Íntegramente El torneo Santiago Ojeda Será Prometido en directo A través de la Operación de Lucha Canaria Y también compartido Con nuestra página De Lucha Canaria De mano A la arena Sin más Desde el Terrero Municipal Peluto Pajil De San Bartolomé Nos vamos Y siempre lo hacemos Recordándole A todas Y a todos Que nos vemos En los Terreros Muy buenas noches ¡Gracias!